Hola amigos, soy el alcalde de Hillsboro, Steve Calloway, y estoy aquí para presentar a nuestra buena amiga Veronica Vázquez, presentadora del informe de la ciudad de este año en español. Gracias al alcalde Steve Calloway por esta calurosa bienvenida y estoy muy contenta de compartir esta importante información con nuestra comunidad hispanohablante. Y ahora una conversación sobre la seguridad pública y el personal de primeros auxilios. El año pasado las comunidades de color aquí en Hillsboro y más allá han compartido sus preocupaciones sobre la injusticia racial después del trágico asesinato de George Floyd. Los líderes de la ciudad han escuchado y se han comprometido a seguir adelante con las acciones. Y nuestros socorristas han demostrado su compromiso con su servicio público al continuar brindando servicios de seguridad pública sin ninguna interrupción durante la pandemia de COVID-19. Hay mucho que hacer, hay mucho que hablar sobre esta seguridad pública y del personal de los primeros auxilios o socorristas en Hillsboro. Y me acompañan para hablar el día de hoy la concejal Gina Roleto. Buenas tardes, gracias. Nancy López, directora de Alcance Empresarial Latino de la Cámara de Comercio de la ciudad de Hillsboro. Hola, buenos días a todos y un placer estar contigo hoy, Veronica, gracias. Y el oficial de policía de Hillsboro, Ernesto Villaraldo. Un saludo a todos y gracias por el tiempo. En el año 2020, el ayuntamiento de Hillsboro emitió una declaración conjunta en apoyo de Black Lives Matter. Desde entonces, se ha centrado enormemente en cómo la ciudad proporciona servicios de seguridad pública para las comunidades de color. Concejal Roleto, antes de ser elegida para servir en el consejo municipal, ¿cuáles fueron sus observaciones como miembro de la comunidad que se preocupa profundamente? Bueno, sí, gracias. Primeramente, quería comenzar reconociendo que los servicios esenciales de nuestros equipos de primera respuesta han sido tan importante, pero especialmente durante esta pandemia. En ser parte de esta comunidad ya por más de 20 años, vine aquí en 1998 como maestra. Y tengo familia con tres hijos y soy casada y mis niños crecieron aquí. Así que mis observaciones con este trabajo ha sido la mayoría como maestra y en mi trabajo con estudiantes y con sus familias. Ese trabajo era, por mucha parte, que todos sean seguros en las escuelas en el tiempo que están conmigo y también responder a las emergencias médicas. Tuve la oportunidad singular de trabajar con la policía en conectar a las familias con recursos o generar confianza en la comunidad. Pero durante este último año en nuestro país, en nuestra comunidad, debido a algunos hechos desafortunados, como el racismo o incidentes feas, hemos visto a nuestra gente hablar más fuerte que antes y con convicción para que los sistemas dentro de la ciudad entienden y escuchen más. Este último verano, en la protesta local que tuvimos, yo vi mucha gente hablar con mucha emoción y pasión sobre sus experiencias viviendo en Hillsborough y con autoridades de seguridad locales. Y lo que noté fue que creo que mucha gente, parte de los sistemas, no estaban esperando escuchar historias así de la gente de Hillsborough. Y creo porque muchos creen, pues no somos Portland, ¿verdad? Y no, no somos Portland, pero todos tienen sus experiencias y necesitamos que ellos puedan contar esas experiencias y que alguien esté escuchando sin miedo, porque nuestro trabajo es de servir a la gente. Ahora, ahora que está en el consejo de la ciudad, ¿qué ha visto que se haga en esta área al respecto? Sinceramente, lo que he visto es, he visto un deseo de hacer conexiones con la comunidad de una manera mejor. He visto la ciudad observar y aprender, especialmente este último año, de nuestras organizaciones comunitarias aquí de Hillsborough. Y también ellos han visto las conexiones auténticas que tienen las organizaciones con la comunidad y la gente. Y ahora también estoy viendo los esfuerzos para repensar cómo vamos a llegar a las voces de la comunidad que no siempre se escuchan o tienen la oportunidad de ser parte del proceso. Así que en las conversaciones que hemos tenido con el jefe de policía Coleman, confío en los cambios recientemente a los sistemas y las prácticas que están usando y especialmente de comunicación. Y siento que son pasos en la dirección correcta para que nosotros, como residentes, podamos sentirnos más bienvenidos a Hillsborough y seguras aquí en nuestra ciudad. Gracias, concejal Roleto. Por otro lado, la ciudad ha trabajado para participar en actividades de divulgación para escuchar las historias de la gente. Sabemos que, Nancy, ayudaste a correr la voz en las redes sociales para escuchar tantas voces diferentes como fue posible. ¿Qué escuchaste de los dueños de negocio o de los miembros de comunidad? Gracias, Verónica, por la pregunta. Sí, para nosotros, para la Cámara de Comercio, es muy importante conectarnos con nuestra comunidad empresarial, especialmente a esas personas que no tienen la habilidad de conectarse normalmente con la ciudad por varias razones. A veces tenemos no la habilidad de poder hablar acerca de varias cosas porque no tenemos la información de cómo hablar de ciertas cosas o cómo informarnos de las cosas que es necesario para nosotros como residentes de la ciudad de Hillsborough. Era muy importante para nosotros como parte de nuestro trabajo de mantener a nuestra comunidad informada al tanto que la información fuera difundida de la ciudad de Hillsborough. Sabemos, desafortunadamente, que no toda la información que sale sale en español al mismo tiempo. Eso ha sido una batalla para nosotros desde el principio de la pandemia, pero con la habilidad de poder abogar para nuestros negocios, podemos hemos podido trabajar con el estado, con el condado para poder recibir esa información a tiempo sin tener que esperar. Pero cuando ocurre eso, si tomamos el tiempo de conectarnos con nuestra comunidad latina, sea por Facebook, sea por llamar a la gente, por email, siempre estar al instante de esa información para nuestra comunidad latina. Lo otro, yo pienso que sería importante también de saber acerca de lo que hacemos y esa información es de que hemos trabajado mucho con la ciudad en los diferentes departamentos. Ha sido trabajo con el departamento de policía, el departamento de bomberos, el departamento de sonificación, hipodificación y otros departamentos. Eso ha sido muy importante también para el trabajo que hacemos nosotros, pues porque eso nos da la habilidad de tener la comunidad informada acerca de la información que uno necesita para poder trabajar su negocio. Muchas gracias, Nancy, por la gran labor que están haciendo a través de la Cámara de Comercio. Y por otro lado, consejal Roleto, el avance y la revisión de la policía es una prioridad del consejo del 2021. ¿Qué se espera de cara al futuro en esta situación? Lo que yo estoy esperando, siguiendo para adelante, espero trabajar junto con el departamento de policía y viendo el trabajo que están haciendo y continúan a hacer para mejorar los servicios y fortalecer las relaciones con la comunidad. Y parte de ese trabajo que han comenzado es la implementación y la formación del grupo comunitario asesor de la policía. Eso es nuevo. También la junta de revisión del uso de fuerza, las cuales vemos en ciudades como Portland nuevamente. Somos un sistema de servicio y necesitamos satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Así que esto va a ser, será una oportunidad para que la comunidad sea una influencia directa y una voz en el trabajo que se está realizando ahorita. Esos grandes esfuerzos. Qué bueno que están trabajando en eso. Y por otro lado, bueno, pues tenemos también a el oficial Ernesto Villaraldo. Gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las áreas de enfoque que tienen ustedes en el departamento de policía? Y las áreas de enfoque, reiterando lo que dice el consejero Roleto, es construir relaciones con organizaciones en la comunidad, tener alianzas para tener una mejor comunidad y tener líneas de comunicaciones abiertas y ser más accesibles, que es lo más que queremos. El gente se presenta como el jefe, el jefe, el jefe, el jefe comen, él está muy comprometido en hacer este a estar enfocado en estas áreas y es lo que queremos. Queremos trabajar, como dije, con tener relaciones sólidas con la comunidad. Queremos que la comunidad se sienta segura. Queremos que la comunidad se sienta que puede contar con nosotros. También concluyo que trabajando con la comunidad, con toda la comunidad y teniendo esas relaciones sólidas, nos va a hacer un departamento más fuerte. Yo creo que nos va a hacer un departamento más fuerte y siendo un departamento más fuerte, vamos a hacer una comunidad más segura. Yo creo que sí lo podemos hacer y como dije, reitero, el Chief Coleman, él está muy comprometido con la ciudad y con la comunidad. Muchas gracias, oficial de policía. Gracias por su gran labor, sobre todo por la protección de nosotros los ciudadanos aquí en la ciudad de Hillsborough. Y bueno, y en base a esa parte de las relaciones, que es muy importante, sabemos que Nancy, tú has estado trabajando en estas relaciones. Sí, gracias, Verónica. La base de confianza es indiscutiblemente un componente esencial para crear comunidad. Eso es muy importante para el trabajo que nosotros hacemos aquí en la Cámara de Comercio. Si nosotros no hiciéramos el trabajo de conocer a nuestra comunidad, de salir y dejar saber que nosotros estamos presentes aquí para dar voz o cualquier cosa que ellos tengan acerca de cualquier pregunta que se les pueda responder con la ciudad de Hillsborough. Eso ha sido muy importante porque, como dije hace ratito, es que nuestra comunidad desafortunadamente no tiene una relación con la ciudad de Hillsborough. Entienden que es una ciudad que sí, ellos son residentes y son parte de la ciudad, pero lo otro que es muy importante es que nosotros queremos que nuestra comunidad sepa y que la ciudad también quiere que la comunidad entienda. Es que realmente tienen una voz y que esa voz es muy importante para el trabajo que la ciudad y nosotros estamos haciendo. La otra parte que es muy importante y esencial para el trabajo que nosotros hacemos de parte de la Cámara de Comercio es la colaboración. Yo siempre digo que yo no soy nadie ni la Cámara de Comercio es una Cámara de Comercio si no es por la gente y la comunidad que nos apoya. Eso ha sido muy importante para nosotros, nosotros trabajamos con Adelante Mujeres, con Centro de Prosperidad y Centro Cultural. Eso ha sido muy importante porque esas son agencias comunitarias que tienen mucho tiempo trabajando con nuestra comunidad. Entonces ha sido muy importante la colaboración entre nuestras organizaciones, la Cámara de Comercio y la ciudad de poder dar voz a nuestra comunidad latina. Y con eso dicho, como dije también hace ratito, es de que lo importante es entender las relaciones, ¿verdad? Nosotros vemos la importancia de tener una relación con la policía porque vemos en nuestra comunidad que hay muchas preguntas, especialmente para las personas que tienen los negocios en nuestra ciudad. Hay varias cosas que uno no entiende acerca de la seguridad, de las personas que no tienen una vivienda o de preguntas como el año pasado hubo el susto de ICE con la ciudad de Hillsborough. Entonces también esas son muy importantes preguntas que a veces uno no sabe cómo preguntarlas porque tiene uno miedo. Entonces ha sido muy importante la relación con nuestra policía. Chief Coleman ha sido una persona muy importante en este trabajo y que ha dado voz a nuestra comunidad para protegerla, como somos ciudad central aquí en Hillsborough. Entonces eso me ha podido dar la habilidad de conectarme bien con nuestra comunidad y darles el espacio que ellos necesitan cuando lo necesitan con la ciudad de Hillsborough, con la policía o los bomberos. Entonces, como digo, ha sido muy importante este trabajo. Y aparte de eso, yo lo que finalmente quisiera decir es que agradezco estas relaciones. Como digo, nosotros no podemos hacer este trabajo si no trabajamos juntos. Eso ha sido mi gran trabajo para nuestra cámara de comercio, es de trabajar juntos para realmente dar voz a nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por la importante información que nos traen y por el gran trabajo que están haciendo. ¿Hay algo más que les gustaría agregar en esta conversación? Sí, yo quisiera ver ahora que van aprendiendo más de los sistemas de la ciudad, que tomen esta oportunidad de ver dónde puede ser voluntaria, aunque sea en la biblioteca, los parques o algo con la ciudad. Hay muchas comités que necesitan voces. Yo quisiera compartir que si usted está buscando a alguien que le pueda ayudar en abrir un negocio o cualquier información acerca del negocio que nos pueden buscar en la Cámara de Comercio de Hillsborough, yo me llamo Nancy López, también me pueden buscar en Facebook. Y últimamente y breve es que tenemos un gran proyecto acerca de la vacuna. Estén al tanto de eso porque nuestra querida Vero lo va a poder compartir en un poquito de tiempo. Gracias. Queremos, queremos invitar a la comunidad, invitar a la comunidad que se contacten con el departamento de policía y queremos, si tienen dudas, preocupaciones, sugerencias, estamos disponibles. Tenemos varios oficiales que hablamos español, incluyéndome a mí, estoy más disponible que todos los demás. Entonces, búsquenme, estoy muy disponible, puedo cambiar mis horarios. Entonces, sí, el departamento, como dije, Chief Home está muy comprometido en esto, en las metas que queremos hacer y queremos cumplir con las expectativas de la comunidad. Muchas gracias a todos. Y les invitamos a la audiencia, pues, que sigan viendo los próximos segmentos y conversaciones sobre el informe de gobierno de la ciudad de Hillsborough. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.